Y fue cuando casi estaba ahogada que sentí una mano sacándome del remolino. Pepe, él mismo se había arrojado a la poza cuando vio que yo intentaba salir de ella con desesperación. Él sabía que no iba a poder salir de esta por mí misma, así es que se había arrojado para rescatarme. Lo siguiente que yo recuerdo es cuando estaba tirada boca abajo en el suelo a un lado de la poza, mientras Pepe me mantenía intentando sacar el agua de mis pulmones sentado sobre mi espalda. Finalmente pude respirar adecuadamente y despertar nuevamente. Esta fue la segunda vez que me pasaba lo mismo. Yo recuerdo que la primera vez había sido capaz de conseguir por mí misma salir fuera del remolino y de la poza. Seguí visitando a la abuela al final de vacaciones del año escolar para continuar jugando alrededor de los ríos y los huertos con la misma gente hasta que cumplí los 12 años de edad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.